Salam Aleikum, amores, aquí estamos en la playita, ya hemos llegado allí, ahí van mis hijos y ahí va mi amorcito. Bueno, mirad, está ya la entrada, bueno, estoy súper contenta, ya era hora, mirad qué bonito todo esto, qué chulo. Aquí, son aquí unas mujeres haciendo yoga o algo parecido. Mirad, la playita está bastante vacía hoy, está bastante bien, porque a mí me gusta que esté así, no que esté aglomerada, bueno, es increíble. Estamos en Cádiz, ¿vale?, para que lo sepáis. Es precioso. Mirad, allí hay una Feli al fondo. Toma hijo, ve cogiendo las cositas y llevándolas para allá. Aquí está mi hermoso niño, ayudando a su mamá. Bueno, pues cuando estemos colocaditos, ya os enseñaré el mar más de cerca. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estoy ya preparadita, mirad qué modelito que traigo hoy. Bueno, esta es de mi gran amiga de la tienda que os dije el otro día en Instagram, ¿os acordáis? Ohlala. Aquí están todos los modelitos que ella tiene, es una dependienta súper guay. Pedirle lo que queráis, podéis entrar en su Instagram y ya veréis todo lo que tiene. Tiene modelos preciosos para esta época. Así que nada, mis hijos me están llamando. Vamos a disfrutar un poquito. Y nada, vamos allá. Hasta ahora. Aquí estamos probando el agüita. El agüita saluqueña. Sí, di hola. 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 Gracias por ver el video. 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 Así que a disfrutar. Espero que os guste mucho este video. Que os hayáis entretenido mucho y todavía queda. Es que estamos hinchando... ¿Cómo se llama? La rueda. Lo que pasa que claro. Es muy grande y no veas. Me han dejado a mí sola y yo apenas puedo. Pero bueno, ahí estamos. Así que mira, ahora mismo nos hemos dado cremita. Que por eso estaré tan blanca. Y nada, a disfrutar de este mar tan bonito. Un besito a todos. Mirad qué cosa más bonita se ve por aquí. ¡Olé! ¡Qué caballo más bonito! ¡Venga, Yamal! Sigue, sigue poniendo la arena. ¡Venga! 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 aquí estamos se ha quedado en el flotador en Callao bueno pues aquí vamos a dejar el vídeo vamos a finalizarlo espero que os haya gustado adiós qué bonito Amir Amir di un like y adiós y hasta la siguiente